Solicito a los graduandos ponerse de pie, por favor. ¿Jura usted solemnemente practicar su profesión con honradez, trabajar para generar valor social en la región y el país y dejar siempre en lo más alto el nombre de la Universidad del Magdalena? Si así lo hicieran, que el Dios de sus creencias, la patria y la Universidad del Magdalena lo premien, sino que ellos os lo demanden. Nos identificamos ahora como graduados de la Universidad del Magdalena escuchando el himno de la institución. Solicito a todos los presentes ponerse de pie. Majestuosa, altiva y procera, entre la sierra nevada y el mar, y sus fracos cual manos abrazan, de Bolívar la patria y el tal. Universidad del Magdalena, oviloso cultivar de inteligencia, antorcha luminosa en el Caribe, insignia de investigación y ciencia. Sus sabios principios enmarcan, unidad, equidad, pertenencia, su misión humanista, su misión humanista prospecta, formación integral, excelencia. Universidad del Magdalena, oviloso cultivar de inteligencia, antorcha luminosa en el Caribe, insignia de investigación y ciencia. Pueden sentarse. Toma de juramento médico a cargo de la enfermera Magíster Ángela Romero Cárdenas, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Solicito a los graduandos del programa de medicina ponerse de pie. En el momento de ser admitido como miembro de la profesión médica, prometen solemnemente, consagrar mi vida al servicio de la humanidad, otorgar a mis maestros el respeto, gratitud y consideración que merecen, enseñar mis conocimientos médicos con estricta sujeción a la verdad científica, a los más puros dictados de la ética, ejercer mi profesión dignamente y a conciencia, velar solicitamente y ante todo por la salud de mi paciente, guardar y respetar los secretos a mí confiados, mantener incólumes por todos los medios a mi alcance, el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica, considerar como hermanos a mis colegas, hacer caso omiso de las diferencias de credo político y religioso, de nacionalidad, raza, rangos sociales, evitando que estos se interpongan entre mis servicios profesionales y mi paciente, velar consumo, interés y respeto por la vida humana desde el momento de la concepción y aún bajo amenaza, no emplear mis conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas, solemne y espontáneamente, bajo mi palabra de honor, prometo cumplir lo antes dicho. A continuación solicito a los graduandos que se acerquen a la mesa directiva en el siguiente orden. Facultad de Ciencias Básicas, biólogo Kevin Manuel Blanco Escorcia, Angélica Patricia Carreño Aguirre, Gabriel David Castro Yepes, Roberto Fabio Durán Alfaro, Camilo Esteban García Galindo, Tatiana Lucía Hernández Palma, Juan David Jiménez Bolaño, Dirle Janet Mejía Urieles, Andrés Camilo Montes Correa, Oscar Fabián Nár Figueroa, Jacqueline Pérez Villalba, Alexandra Delmar Ramírez Vianna, Denis Eugenia Saez Pinedo, Silvia Joana Salas Coronado, Aranza Sánchez Ferreira, Facultad de Ciencias de la Educación, licenciado en Educación Básicas con énfasis en Informática, Benjamín II Amariz Tapias, Álvaro Joaquín Arias García, Jainer David Barrera Cantillo, Iván Darío Barrios Veracasa, Jason José Brito Gamarra, Rosangélica Calle Vergara, Jan Ciseyohana Campo Huelman, María José Cañas Barrios, Jainer Alfonso Casiani Llanes, Leonardo David de la OZ Montero, Jesús Guillermo del Huercio del Huercio, Juan David de la OZ Montero, Daniela Patricia Gallo Barrera, Noely Zuliet Garizábalo Altaona, Alberto Luis Gómez Salgado, María Fernanda Granados Mojica, Vanessa Paola Guerrero Moreno, Wilton Rafael Gutiérrez Olivero, Carolina Andrea Hernández Veleño, Juan Luis Hernández Meriño, Stevenson Yesid Herrera Polo, Harold Alberto Linero Montaño, Emily María Lobera Vásquez, Yaira Rosa Maestra Navarro, Jesús David Márquez Yepes, Lindi Paola Mejía Mejía, Lindi Paola Mejía Mejía, Jonathan Samael Mengual Bedoya, Freddy David Mindiola Montero, Maribel María Morrón Sánchez, Marisol Munker Pinto, Eliezer de Jesús Noriega Durán, Javier Alfonso Orozco Oliveira, María Isabel Palacio Angarita, Jeffer Arturo Peña Bermúdez, Lisset Pereira Morales, Yendriluz Pérez Peralta, Jorge Junior Pertuz Jiménez, Jaisen Del Heller Polo Vives, Roger José Quintana Castro, Anderson Redondo Escorcia, Alexis Camilo Riasco Herrera, Carolina Paola Rodríguez Montes, Jaisen Del Heller, Andréa Carolina Ruiz Lacutir, Caterin Vanessa Sequeda Romero, Asamir Samira Socarras Manotas, Guillermo Snyder Tejada Mercado, Kelly Joana Velázquez Prieto, Eloy Vivanco Crespo, Miguel Ángel Villar Laguna, María José Zambrano Racines, Licenciado en Preescolar, Ana María Acevedo Ramos, Aleidy Sofía Aguilar Padilla, Erika Patricia Amaya Alcendra, Andrea Paola Angulo Criado, Joe Hedis Mercedes Ariza Camacho, Ana Milena Arteta Toro, Marjelis Baños León, Gracie Patricia Barros de la Cruz, Cintia Liesel Blanco Gómez, Sandy Lizbeth Bocanegra Alzate, Ana Carolina Bolaños Pereira, Milagro de Jesús Branley Peña, Lina Giselle Bustos Triana, Wendy Joana Cahuana Pacheco, Adriana Lucía Cantillo Geraldino, Luisa Fernanda Castro Rodríguez, Angelis Solangis Celis Uribe, Claudia Alejandra Cruz Ramírez, Ana María Cucunubá Noriega, María José Dávila López, Caterin Joani Domínguez Ali, Lizeth Patricia Domínguez Rúa, Zuley Di Patricia Donado Montenegro, María Angélica Duque García, Diana Patricia Durán del Castillo, Yajaira Fernández Huelvas, Estefany García Posada, Alejandra Gómez Navarro, Hilda Mercedes Granados Alvarado, Caterina Isabel Guerrero López, Yajaira Fernández, Karen Margarita Guete Rodríguez, Ana Paola Enríquez Bojot, Ana Camila Juliado López, Nerlis Paola López Santoya, Miriam Paola Marín Ariza, Shirley Del Carmen Marmolejo Aguilera, Yesenia Marroquín Devia, María Angélica Martínez Ortiz, Nacilin Patricia Martínez Torregrosa, Dayana Marcela Mejía Borja, Raylis Dayana Mendoza Márquez, Sayiris Angélica Moreno Gaviria, Noris Lucía Moreno Pineda, Yorlet Tatiana Navarro Celis, Nairis Paola Navarro Lima, Ana María Navarro Rodríguez, Luisaura Pacheco Erazo, Teila Andrea Palacio López, Angie Marcela Perea Subiría, Lila Rosa Pereira Tolosa, Angie Marcela Pérez Leal, Lisbeth Silena Pesotti Ruiz, Eliana Marcela Polo Maldonado, Caterin Alejandra Porras Echavarría, María del Rosario Quintero Contreras, Belkis de Jesús Ramos Blanco, Eliana Marcela Ríos Díaz, Carmen Beatriz Rizo Barbosa, Michelle Andrea Rodríguez Bolaño, Ivana Paola Rodríguez Rosales, Yadira Judith Romero Martínez, Ruth Milena Romero Quiñones, Carmen Sofía Rubio Gómez, Diana Vanessa Salas Gómez, Kelly Joana Severiche Ortega, Lilibet Paola Sierra Ramírez, Mayra Alejandra Torres Pedrosa, Camila Andrea Tobar Nuban, Marina Leonor Varela Forero, Cindy Carolina Villacabarcas, Facultad de Humanidades, Abogado Andrés Felipe Beltrán Pimienta, Leonardo Rafael Bornachera Cuadrado, Patricia Isabel Bravo Fernández, Daniela Carrillo Peñaranda, María Camila Charri Díaz Granados, Natalia Isabel Fernández Daza, Natalia Isabel Fernández Daza, Samir Alfredo Fraija Arango, Ramón Andrés Gámez Daza, Ramón Andrés Gámez Daza, Isabela García García, Karen Judit Gutiérrez Pérez, Víctor Alfonso Gutiérrez Sanguino, Juan David Henao Betancourt, Andrea Carolina Herrera Ángel, Mafera Alejandra Herrera Áviles, Mafera Alejandra Herrera Áviles, Jarid Jaime Quintero, Sergio Andrés Jiménez Orellano, Luis Fernando Julio Argumedo, Luis Fernando Julio Argumedo, Soledad Beatriz Lara Pertuz, Gina Margarita López Lara, Brenda Elena López López, Olga Patricia López Martínez, Lissi Natalia Luna Ropero, Cristian Andrés Medina Cortizós, Yazaret de Jesús Montalbo Charriz, Laura Vanessa Narváez Yepes, Ana Matilde Orellano Carrasquilla, Lisset Paola Ospino García, Edgar Andrés Pavón Rubio, Clara Milena Pelaez Sayago, Astrid Carolina Pérez Díaz, Ricardo José Pineda López Sierra, Andrés Felipe Polo Pérez, Carlos Eduardo Reyna Osorio, Asmudi Andrés Retamoso Polo, Daniel Fernando Reyes Avendaño, Melis Andrea Ruiz Pérez, Lina Victoria Salazar Carvajal, Víctor Andrés Santos Contreras, Omar David Sierra Castro, Alberto Mario Suárez Escárraga, Damer Daniel Tapia Cantillo, Lizbeth Camila Tapia Rodríguez, Gloria María Tenorio Cohen, Gabriela de Jesús Tomás García, Edwin Andrés Vera Martínez, Vanessa Camila Villa Anaya, Abelardo Villa Orozco, Adriana Patricia Villarreal Ramírez, Luis David Weaver Obispo, María Celeste Zuleta Castilla, Antropólogo, Mónica Tatiana Aguirre Toncel, Carolina Isabel Camaño Ramírez, Ayrton David Cantillo Matos, Miguel David Chinchilla Cabrera, Camila Cuervo Piñérez, Carlos Andrés Fernández de Castro Roca, Lina Fernanda Fernández Villafaña, Julio Odinson Klinger Martínez, María José Miguel Brekeman, Juan Andrés Méndez Cerna, Fabio Andrés Mercado García, Leonardo José Mercado Valencia, María Angélica Mojica López, Marina del Carmen Munibe Lavalle, Víctor Alfonso Núñez Sánchez, Natalia Ojeda Carranza, Carlos Alberto Rías Cospinedo, Karina de Jesús Robles Pomares, Greima Manuela Salazar Romero, Carla Patricia Salcedo Barrasa, Jerry Torrejano Domínguez, Luzmari Trillos Gómez, Realizador de Cine y Audiovisuales, Víctor Hugo Bustamante Paz, Jorge Luis Castillo Angulo, Jorge Luis Charri Torres, José Enrique Escobar Rodríguez, Diana Carolina Galán Gialdo, Eudaldo Aníbal Guarín Llanes, Marcelo Rafael Guete Fernández, Nelson Elías Jiménez Barragán, Luzi Carolina Linero de la Hoz, Ignacio Rafael Maestre Galeano, Steven Andrés Marciales Barrasa, Yamaya Emendieta Rojas, Luis Miguel Mendoza Herrada, Jaime Alberto Nieves Coronado, Hernandario Orozco Olivera, Carlos de Jesús Palacio Argote, Daniela Pérez Manjarreis, Pedro Miguel Pimienta Mojica, Jorge Enrique Piñeros Cruz, Julián Santiago Ramírez Gutiérrez, Luisa Fernanda Salazar Pérez, Miguel Ángel Salgado Vargas, Ángel Eduardo Villarreal Contreras, Cristian David Viloria Pérez, Facultad de Ciencias de la Salud, Enfermera Silena del Carmen Aguilar Martínez, Wilmer Guillermo Álvarez Mercado, Mariana Arroyo Castillo, Julis Joana Cardoso Bornachera, Liana Vanessa Castillo Zúñiga, Luis Manuel Castro Arias, Tania Paola Castro Serrano, Deimer Fabián de Laoz Cáceres, Raúl José Gómez Varela, Estefani Paola González Fajardo, José Francisco Jiménez García, Maribel Líhanz Lázaro Carrillo, Eunice Sester López Mejía, Ariadna María Lorenzo Machado, Yorley Carolina Mercado Mantilla, Carol Dayan Mesa Prada, Andra Carolina Navarro del Prado, Hilari Begid Niño Ramírez, Maravit Ortiz Márquez, Leonis Marcela Ortiz Rodríguez, Lucia Paola Palencia de la Cruz, Katy Margarita Parodis Mejía, Andra Carolina Penagos Acevedo, Loraine Juliet Peñalosa Perea, María Mercedes Rada Almenares, Liliana Margarita Ramírez Escorcia, Estefani del Carmen Rosanía Arroyo, Cindy Joana Suárez Ramírez, Luis Eduardo Valencia Montenegro, María José Villarrobles, Médico Anderson Arel Araujo Retamoso, Pedro José Barrios Ríos, Cristian Camilo Barros Rada, Daniel Enrique Bernal Lengua, Daniel Alonso Bolaño Martínez, Erick de Jesús Comincini Cantillo, Nelson Alexander Dávila Velázquez, Hernando Andrés Durán Carreño, Ana María Gaviria Mora, Vicky Marcela Gómez Montes, Robin Andrés Gruber Durant, Guillermo Alfonso Kelsey Bielotowski, María Isabel Lázaro Barrios, Víctor Alfonso Munibe Trujillo, Juliet Paola Muñoz Núñez, Marcel y Juliet Navarro Gómez, Gloria María Cecilia Ochoa Angulo, Daniel Andrea Oñate López de Mesa, Paula Carolina Parra Díaz, Carlos José Peñalosa Manzano, Fabio Andrés Pérez Contreras, Fernando Javier Pérez López, Lina Vanessa Pinedo Guerra, Ivana Estrella Pomarico González, Melissa Pupo Moreno, Caterin Ramírez Robinson, Loren Andrea Riascos Guerra, Carlos Eduardo Rivera Escalante, Lolis Graciela Zabalza Meyer, José Luis Vanegas García, Estevangeli Villegas Torres, Andrés Atilio Vicentini Pacheco, María José Verde Pérez, Ginette María Zabaleta Movilla, Odontólogo, José Manuel Acosta Ortiz, Daniel Eduardo Amaya Dangón, Sara Lucía Ascanio Lara, Maribel Cáceres Maldonado, Daniela Margarita Castillo Martínez, Estefanía Castro Calderón, Jessica Paola de la Cruz Montes, María Fernanda Durán Rangel, María Alejandra Fernández Navarro, Karen Rosana Gutiérrez Aguas, Nina Paola Grey Herrera, Ligia Isabel González Pachón, Ricardo Alexander Larios Navarro, Saray Lemus Díaz, Abraham Mauricio Llanes Villalba, Karol Lorena Mojica Arciniegas, Ivana Marcela Montero Caro, Angie Caterina Ortiz Delgado, María Alejandra Oviedo Asia, Eduardo Enrique Ramón Polo, Loraine Caterine Rivero Mendoza, María Fernanda Sánchez Mendoza, Laura Camila Tobar Lamprea, Eduardo David Terán Montalvo, psicólogo Álvaro Javier Acevedo Vadillo, Elisio Junior Algarín Zarate, Estefani Paola Barros Melo, Ivonne Margarita Barros Pérez, Nayarit Cabana Aritama, Enid Rocío Cabas Arroyo, Ana María Conrado Arrieta, Mayra Alejandra Correa Hernández, Angie Melisa de Ángel Rodríguez, José David Ebrard Pedraza, Carlos Mauricio Fuentes López, Jonathan de Jesús García Aristizábal, Dianna Alejandra González Naranjo, Angileide González Tapia, Ileana Estefani González Vanegas, Estefani Andrea Guerra Cantillo, Joandris Leiva Ochoa, Gloria Estefani López Duarte, Oscar David Martínez Gamarra, Leonardo Fabio Martínez Pérez, Sharon Melisa Mendoza Jiménez, Alex Amaciel Olarte Ramírez, Silenis Patricia Peña Araujo, Alciradanit Perdomo Cacua, Jorge Luis Pérez Mozo, Giselle Vanessa Pollo Cubides, Carlos Arturo de Jesús Restrepo Mengual, Adescarlet Rojano Pueyo, Wendy Joana Soto Vides, Nina Margarita Torres Aconcha, Gabriela Torres Márquez, Gabriela Torres Márquez, Carola y Paola Torres Pérez, Edwin Villarreal Contreras, Pablo Emilio Wilches Babilonia, Soy la Mari Zúñiga Díaz, Soy la Mari Zúñiga Díaz, que llegaron. Ok, solicito a todos los graduados Pueden ponerse de pie y pido a los asistentes un fuerte aplauso para todos los graduados. Pueden sentarse. Acta individual de grado de reconocimiento. Según el artículo 72 del acuerdo académico número 41 del 2017, el acta individual de grado debe incluir una mención de reconocimiento al estudiante que cumple el requisito de trabajo de grado con algunas de las siguientes modalidades. Trabajo de investigación, trabajo de creación artística, práctica de innovación y emprendimiento, artículo científico y pasantía de investigación. También debe incluir una mención de reconocimiento como trabajo de grado meritorio al estudiante que obtenga una calificación igual o superior a 470 puntos en su trabajo de grado. A continuación solicito a los graduandos ponerse de pie en el siguiente orden. Acta de reconocimiento meritoria. Facultad de Ciencias Básicas. Biólogo Angélica Patricia Carreño Aguirre. Oscar Fabián Nar Figueroa. Alexandra del Mar Ramírez Viana. Facultad de Ciencias de la Educación. Licenciado en Educación Básica con énfasis en informática. Vanessa Paola Guerrero Moreno. Roger José Quintana Castro. Andra Carolina Ruiz Lacutir. Licenciado en Prescolar. Angelis Solangi Celis Uribe. Eliana Marcela Polo Maldonado. Facultad de Humanidades. Abogado. Lizy Natalia Luna Ropero. Antropólogo. Camila Cuervo Piñeres. Víctor Alfonso Núñez Sánchez. Greima Manuela Salazar Romero. Realizador de Cine y Audiovisuales. Víctor Hugo Bustamante Paz. Jorge Luis Castillo Angulo. Lucy Carolina Linero de la Hoz. Yamayay Mendieta Rojas. Hernandarí Orozco Oliveira. Facultad de Ciencias de la Salud. Médico Nelson Alexander Dávila Velázquez. José Luis Vanegas García. Psicólogo Jorge Luis Pérez Mozo. Acta de Reconocimiento. Facultad de Ciencias Básicas. Biólogo. Gabriel David Castro Yepes. Roberto Fabio Durán Alfaro. Tatiana Lucía Hernández Falma. Juan David Jiménez Bolaño. Andrés Camilo Montes Correa. Denis Eugenia Saez Pinedo. Silvia Joana Salas Coronado. Aranza Sánchez Ferreira. Facultad de Ciencias de la Educación. Licenciado en Educación Básicas con énfasis en informática. María Isabel Palacio Angarita. Licenciado en Prescolar. María del Rosario Quintero Contreras. Camila Andrea Tobar Nugán. Facultad de Humanidades. Abogado. Víctor Andrés Santos Contreras. Antropólogo. Mónica Tatiana Aguirre Toncel. Carlos Andrés Fernández de Castro Roca. Juan Andrés Méndez Serna. Carla Patricia Salcedo Barrasa. Jerry Torrejano Domínguez. Luzmari Trillo Gómez. Realizador de Cine y Audiovisuales. Diana Carolina Galán Giraldo. Nelson Elías Jiménez Barragán. Daniela Pérez Manjarres. Jorge Enrique Piñeros Cruz. Facultad de Ciencias de la Salud. Enfermero. Deimer Fabián de Laos Cáceres. Estefany Paola González Fajardo. José Francisco Jiménez García. Eunice Sester López Mejía. Estefany del Carmen Rosanía Arroyo. María José Villar Robles. Odontólogo. Daniel Eduardo Amaya Dancón. Psicólogo. Elicio Junior Algarín Zárate. José David Ebrard Pedraza. Carlos Mauricio Fuentes López. Soy la Mari Zúñiga Díaz. Solicito un fuerte aplauso para todos ellos. Entrega de mención de honor a estudiantes destacados en Pruebas Saber Pro. El acuerdo superior número 15 de 2018 en su artículo tercero indica que los estudiantes que hayan presentado Pruebas Saber Pro y obtengan el mejor promedio de los resultados en las competencias genéricas y específicas en su programa académico y se ubiquen por encima de la media de su grupo de referencia, merecerán diferentes estímulos entre los que se encuentra la mención de honor entregada en ceremonia de grado. A continuación, solicito a los graduandos que se acerquen a la mesa directiva en el siguiente orden. ν Bello Morriy. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Instead de lime年前ándome, en la de... facultad deuyu mediación. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Licenciado en preescurar我們 en familia. NAIRIS PAOLA NAVARRO LIMA entertaining Ciencias de la Salud, odontólogo, Sara Lucía Ascaino Lara. Ciencias de la Salud, odontólogo, Sara Lucía Ascaino Lara. Ciencias de la Salud, odontólogo, Sara Acredora, Diploma Honorífico Cum Laude, con alabanza. Y si al finalizar su carrera obtiene un promedio ponderado acumulado, igual o superior a 450 puntos, Sara Acredora, Diploma Honorífico Suma Cum Laude, con gran alabanza. A continuación solicito a los siguientes graduados que se acerquen a la mesa directiva en el orden en que son llamados. Diploma Honorífico Suma Cum Laude y Beca, Facultad de Ciencias de la Educación, Licenciado en Educación Básica, con énfasis en Informática, Andrea Carolina Ruiz-Lacutib. Facultad de Humanidades, Antropólogo, Mónica Tatiana Aguirre Tonceli. Diploma Honorífico Cum Laude y Beca, Facultad de Ciencias de la Educación, Licenciado en Prescolar, Estefany García Posada. Facultad de Humanidades, Abogado, Lizeth Paola Espino García. Facultad de Ciencias de la Salud, Médico, Andrés Atilio Basintini Pacheco. Facultad de Humanidades, Arturo Pará, Facultad de Humanidades, Antropólogo, Ciencias de la Universidad de Humanos, Diploma Honorífico Cum Laude, Licenciado en Educación Básica, con énfasis en Informática, General Alfonso Cassiani Llanes. Facultad de Humanidades, Antropólogo, Estefany García Posada. Juan Luis Hernández Meriño, Javier Alfonso Orozco Oliveira, Lizeth Pereira Morales, Jorge Junior Bertuz Jiménez, Guillermo Snyder Tejada Mercado, Licenciado en Preescolar, Suleidy Patricia Donado Montenegro, Zayiris Angélica Moreno Gaviria, Lizbeth Silena Pesotti Ruiz, Facultad de Humanidades, Abogado Soledad Beatriz Lara Pertuz, Olga Patricia López Martínez, Antropólogo Luz Mari Trillos Gómez, Aplausos, 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 de los asistentes, un fuerte aplauso para todos ellos. Llamamos al estrado de los graduados que portan las banderas e invitamos al auditorio a observar desde sus lugares el desfile final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias 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 Gracias